¿Qué tal amigos? Les saluda Nelson Cancela y bueno, queremos decirles que estamos aquí en el Lexington, Kentucky. Bueno, 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 dijeron amigos. Este, déjenme decirles que estamos echando una coquita, miren. Ahí está, ven, este video. Pero esto es hipocresía, Nelson. Ay, perdón, miren. Ahorita les voy a decir quién me está diciendo eso. Es hipocresía. Es hipocresía. Estoy con unos grandes amigos y bueno, pues prácticamente nos dio la oportunidad de de estar juntos la noche de anoche y bueno, pues ahorita venimos a comer. Quiero decirles que me voy a hacer, me voy a hacer como cuando estamos en la radio. Y ellos son, es que me dicen, ¿eh? Ah, chicas, chicas. Me voy a sentir, me voy a sentir este locutor, me voy a sentir. Está hambre. No van a entender lo que dicen. Ok, bueno, estoy con mis grandes amigos. De ellos son... ¡El Chavo de Compartir! ¡Qué homo! Me sentí como conductor. Déjenme decirle que a mi compadre Chiquis se está echando una cervecita. Una cervecita con un este... Sí. Con una modelo. Para no ser infiel. Para no ser infiel. ¡Nada, nada más! ¡Saludos! Ahí está, miren. Amigos Rubichuy también. Rubichuy también se está echando una cervecita. A la negra. A él le gusta la rubia. Sí. A la negra. Y ahí está la... Y poquita, poquita. ¿Aquí? ¿Se compadre? Y don Roberto Vázquez, uno de manzana. Aquí está el Roberto Vázquez. Puro burrito. Mándeme. Y el burro. Ah, el burrito. El burrito. No digo burro de comida. ¡Por favor! Porque yo creo que el peor no va a pedir. ¿Blovo? ¿Me entiendes? Esto es lo que queda del burrito y del burro. Y ya nada más es la pula moda. Así es. Y bueno, yo también voy aquí a la mitad. Casi, casi a la mitad. Y bueno, pues estamos muy felices de la noche. La noche de la noche estuvimos en... ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cuál es el lugar? ¿Eso? El Clarion. El Clarion, ¿no? El Clarion. Aquí en Lexington, Kentucky. La verdad que muy bien. Un saludo cordial para todos los paisanos. Y bueno, una noche bien bonita, bien agradable. Y una noche que nos llevamos en el corazón. Muy contentos. Los que superchor los más que ya tenían muchos años de estar viniendo para acá. Yo, mi primera vez. ¿Es su primera vez? Sí, es mi primera vez. ¿Es su primera vez? Sí, está como la canción virgen. ¿Es su primera vez? ¿Cómo lo vieron esa noche? No, bueno. Yo ya había venido como coturita. Pero trabajando había venido. Y la verdad que muy contento. Muy agradecido con todo este público que tan amablemente sigue la música. ¿Hace qué tiempo te negaron la visa? Hace cuatro años precisamente nos negaron la visa. ¿Y qué platicamos? Yo creo que todo llega a su tiempo. Una de las cosas muy importantes es que todo llega a su tiempo. Y bueno, no nos esperamos. Afortunadamente la gente sigue la música ahí en México, en San Cancelá. Cosa que agradecemos infinitamente. Y bueno, llegó su tiempo. Llegó su tiempo de traer la música a todos los paisanos de acá en la Unión Americana. Y bueno, muy felices, muy contentos, muy agradecidos con toda esa respuesta que ha tenido la gente para con un servidor. Y bueno, repito, la noche a la noche con nuestros grandes amigos del Super Show de los Vázquez. Y bueno, pues quisimos compartirles este momento. Que venimos a... ¿Cómo se llama aquí los burritos? ¿Chipocle? ¿Chipocle? ¡Chipocle! Yo con una tosecilla más o menos porque donde estuvimos en Hampton, ahí también bien sudados y luego salimos a lo frío. Y eso fue lo que me afectó un poquito. Pero como quiera, la coca la tomo fría. Acá está todo calientito. Y bueno, un saludo cordial para toda la gente. De parte de un servidor, Anasio Cancela. Y el... ¡Super Show de los Vázquez! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Chale compay! ¡Ahora! ¡Eso estuvo buena! ¡Chale compay! ¡Ahí está! ¡Saludos desde Lexington, Kentucky! ¡Te recompa irnos a Cancela!